¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues yo ya le cuento que bien jodido. Mire, las zapatillas que ya se están rompiendo, aquí con la malla, aquí con esto, aquí apretadico, casco y gafas. Lo cual significa que he venido en bici, que dirá usted, coño, ¿y dónde está la bici? Pues no se piense usted que he subido hasta aquí andando, que la verdad es que es un buen repechón. Mire que vistas tan guapas que hay por aquí. Efectivamente estoy subiendo al Tour de Alhama en catalán, Juego de Tronos, en castellano, Truman Capote en inglés. Bueno, la cosa está que hoy me tocaba un entreno de estos largos, jodidos y de los duros, unas 8 horitas, subiendo además dos veces al Tour de Alhama. Que ya le digo yo que son como 22 kilómetros de subida por un lado y luego por el otro. Y entonces cuando estaba ahí subiendo, pues hostia, ayer entreno duro, tocaron 30 kilómetros corriendo, me fui a dormir como muy tarde y hoy a las 7 de la mañana ya sonaba el despertador. Y cuando de repente he acabado la primera subida, o de hecho cuando estaba haciendo la primera subida, he empezado a ponerme excusas. Hostia, que si vas muy cansado, hostia, que si falta nada, menos de 10 días para el Ironman, para el Ultraman, que si hostia, a ver si vas a apretar demasiado. Y me iba aquí como buscando las excusas para no hacer la segunda subida. La verdad es que en el entreno que me tocaba me ponía entre una y dos subidas al Tour de Alhama. Yo como siempre soy yo más, yo más, yo más, dije pues con dos cojones, hago dos. Con lo cual ya salía de casa con el chip de hacer dos. Y ha llegado un momento que iba subiendo la primera vez y veía que era tan duro y que costaba tanto y que iba tan agarrotado, que por dentro me he sacado todas las excusas posibles para decir, haz una. Y que si llegarás tarde a casa, que si te saldrán más horas de las que tocaba, que si a ver el entrenador se ha equivocado y te has puesto más entreno del que tocaba, que si, hostia, mejor llegar a casa, comer bien y recuperar, que no apretar demasiado. O sea, todas las excusas posibles, que si va a llover, con este sol, ah bueno no, ahora hay nubes, que si va a llover, que si... Bueno, y entonces, cuando ya iba llegando arriba, digo coño, hostia, has salido de casa proponiéndote que ibas a hacer dos. Y de repente como que digo, me cago en la puta, la madre que parió al diablo, o sea, me voy a rendir ahora que llevo aquí dos meses currando como un cabrón a tres, cuatro, cinco horas de entreno diarias, con los tres meses previos también con el tema del Ironman, ahora por el Ultraman, etc. Hostia, por hacer el gilipollas vas a echar todo o como mínimo te vas a ir con la mala sensación. Y de repente, hostia, iba tan jodido que he dicho, hostia, pero es que vas muy jodido, vas muy jodido. Y entonces me quedaban dos opciones, una era hacerlo y la otra era no hacerlo. Y entonces ahí, espera que estoy empañando esto, y entonces ahí un poco el tema ha sido, bueno, pues tampoco pasa nada. Haz una pequeña negociación contigo mismo y llega un trato. Y el trato ha sido el siguiente, hostia, me está costando mucho subir, pero tampoco me quiero ir para casa con la sensación de haberme rendido, con lo cual lo que voy a hacer es hacer entre media y tres cuartos de la segunda subida. He empezado a bajar por el otro lado y cuando de los 22 kilómetros pues había bajado unos 13 o 14 creo que eran, he dicho, vale, hasta aquí. Y ahora a subir. Empezaba a subir, le he dado ritmillo y al menos me quedaba la sensación esta de decir, eh, tío, ríndete tú que yo no quiero. Y bueno, pues nada, el entreno de hoy está hecho, al final me saldrán 8, 8 horas y media de bici. Esto es el Turo de Loma, bueno, no, no, esto no, está más para arriba. El Monseñ, así que nada, nos vemos por lo puesto. Recuerde que tiene dos opciones, suscribirse a este canal secundario, youtube.com barra Valentí está loco, y la otra que es suscribirse al canal principal que es youtube.com barra Valentí San Juan. No hay más opciones que esto, eh. La de desuscribirse, no ver los vídeos o no darle like, no existen. Así que venga, ¡hasta luego!